Una persona resultó herida y derivada al hospital en un accidente que se produjo en la intersección de las calles Esperanza y San Martín. La colisión fue entre una camioneta y un automóvil. Tiene un accidente de dos vehículos menores con una persona lesionada, copiloto del vehículo menor, un vehículo menor con una camioneta. Esta persona fue inmovilizada, entregada al personal médico del SAMU para su evaluación y Carabineros está tomando el procedimiento de rigor para establecer las causas de este accidente. El cruce de Esperanza y San Martín está señalizado, de manera que el llamado permanente es a conducir atento a la señalización y a las condiciones de tránsito, a mantener limpios los vidrios, los limpia para brisa en buen estado y cualquier detalle que impida mantener el control del vehículo.